¡Hola meninos! En el vídeo de hoy toca... ¡Hall de Primark! Lo primero que os voy a enseñar es lo que siempre, siempre, siempre que voy a primar me compro y son estas zapatillas de aquí. Son unas especies de alpargatillas de tenicitos así... muy simples, que me duran muy poco la verdad, pero que valen 3€ y que me apañan a lo mejor 2 o 3 meses usándolo todos los días andando y son muy monos, quedan muy bien y me gustan mucho. Y son un básico la verdad. Sigo ahora con esto de aquí, que es una camiseta de tirantas blancas básicas normalitas y corrientes. No tiene nada de nada, pero... tanto como para camiseta interior, debajo de un jersey, en veranito sola. Van muy bien porque son baratitas, son cómodas, son así... un poquito amplias y bastante larguitas, que eso es importante. Y me costaron 2,50€. También me compré los típicos pantalones que todo el mundo se compra en Primark, que son los de... los vaqueritos estos finos con pitillos. Tengo como 200 iguales ya que me he comprado allí en Primark. Y bastante bien. Me costaron 8€. Me gustan porque son ajustaditos. El problema de estos pantalones es que el ajustadito dura poco. Y en un momento en que da de sí, se te empieza a caer y es un coñazo. Y por eso los voy reponiendo siempre que voy. Me cogí también una camiseta de manga larga negra, también súper normal. Como veis, estoy tirando últimamente mucho de básicos, pero es que es lo que gasto. Esta es parecida a esta, lo pasaba a veces de pulander, pero manguita larga, normal, finita, cuellito redondo. Y esta me costó 4€. Y vi esto y me quise morir de melancolía, de amor y de todo un poco. Mirad, mirad, mirad. El rey león. Es el Simba, el pequeño bebé Simba. Esto en teoría es un pijama, pero yo lo pienso usar para la calle como que me llamo libertad. La tela es súper suavita, es gordita. Tiene las letras bordeadas como con purpurina dorada. Por dentro tiene aquí un trocito de leopardo, pero vamos, que no siga hacia abajo, solamente esta parte de ahí. Es de la línea Disney de Primark. Y me costó 7€ la camiseta. ¿Qué digo yo? 7€ una camiseta de pijama. 7€ una camiseta normal y corriente. No una camiseta de pijama. A mí me parece un abuso pagar 7€ para una camiseta que te vas a poner para dormir. A mí. Pero como yo me la voy a poner para salir a la calle, no me importa pagarla. Tiene un tono así, veis, un poquito jaspeado. Y me encanta. Dice aquí súper soft. Y es verdad, es súper, súper, súper agradable tocar esta camiseta. Después, cuando os enseñe todas las cosas, intentaré hacer un try-on con toda la ropa para que veáis cómo me queda puesta. Y también me compré esta camisa de aquí, que me encantó. Es que es súper bonita, vamos. Me costó 8€. Y es la típica camisa mantel, llena de cuadraditos. Y la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho. Es de manga larga, pero se puede dejar en 3 cuartos. Y es de cuellito cerrado. Y me encanta. Y ya lo último que me compré de ropa fue esta de aquí, que fueron unas bragas. Muy sexy yo, con las bragas. Os lo voy a quitar de la percha. Me costaron 7€ las 3 bragas. Y la verdad es que ya las vi muy monas, así con su encajito, y me las compré. Espero que nadie se me ofenda porque enseñé las bragas aquí en el canal. Pero es que si las compré en primar, igual que yo sé y todos los demás, pues enseño esto, ¿sabes? Que no pasa nada. Todo el mundo usa muy braga, ¿verdad? Estas moraditas, súper monas. Tienen delante todas un lacín, chiquitito. Estas en beige, con el lacito en morado. Y estas en un tono rosita pastel, súper bonitas. Con el lacito blanco, y la verdad es que me encantan. Ahora ya no os voy a enseñar más ropa, os voy a enseñar cositas así variadas de primar, que ya sabéis que siempre acabamos cayendo. Y vi esta de aquí, que son dos esponjas de baño, normales y corrientes. Vienen con su ventosa, y me costaron 1,50€ las dos. Una rosita y una blanca, y nada, la verdad es que bastante monas. Me compré también este pack de toallitas desmaquillantes. Son las rosas, que son las de piel sensible, y me costaron 1,50€ los dos paquetes, como ya sabéis. Y también me cogí un paquete de disquitos desmaquillantes, me costaron 75 céntimos. Y yo normalmente ya os digo que lo compro en Mercadona, porque es lo que me pilla más cerca, pero ya que fui allí, pues digo, mira, por 75 céntimos, la verdad es que están baratitos. Me los voy a pillar. Y nada, yo hace tiempo que pillé los de primar, pero no eran con este... Con este pack, allí viene el formato antiguo, o sea, imaginaros si hace tiempo. Y no estoy segura de si me gustaron o no, no recuerdo si se desirachaban, o si se deshacían. Y por eso no me cogí más de uno, porque por 75 céntimos, la verdad que de precio están muy bien. Más barato que Mercadona. Pero no recordaba si me gustaban o no, entonces por eso solo me pillé uno, por si acaso. Porque digo, váyase que no me guste y me vean con 3 o 4 paquetes aquí y me los tengo que comer. Me compré también esta velita de aquí, con el estampado este tan, tan, tan bonito. Por Dios, es que me encanta. Me costó un euro y el olor es cinnamon sweet, o sea, canela y... Ay, Dios mío, huele a... A navidad, a dulce de navidad, a gloria. Huele riquísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Oh, por Dios. Me podría pasar la vida con la nariz que metía. Y como cada vez que voy a primar, igual que caen las zapatillas estas que os he enseñado al principio, también caen una velita de estas de rosca. Y eso es así, eso ya es ley de Dios. También me compré este pack de pincitas para depilar las cejas, que me costó un euro y cincuenta las dos. Y es en tono oro rosado y la verdad es que había muchas cosas ahora en primar de estos tonos. Y yo lo quedé contenta porque a mí ese color me encanta. Y os voy a enseñar a un par de cositas más que me compré de esos tonos. Por ejemplo, os enseño esta sacapuntas de aquí, que tiene forma de corazón y me costó un euro. Y mirad qué bonito es. Y viene por aquí para los lápices normales, por aquí para los jumbos. Y se levanta la tapita. Y la verdad es que es súper mono. Y también me compré este paquetito de limas de uñas. Porque la verdad es que las tengo siempre que se me enganche, que se me rompen. Y vi estas que costaban un euro, son cuatro, son pequeñitas, tamaño como la mitad de las limas normales. Y lo que no me gusta es que estén llenas de purpurinas, pero bueno. Eran dos doraditas y dos negras y la verdad es que pues eso, me ha apañado unas limas. También me compré este cubilete de aquí en tono oro rosado también. Me pareció súper bonito, súper elegante. Y costaba un euro cincuenta. Pero eso sí, esto es cartón puro y duro cubierto con una telilla. Y la verdad es que calidad hasta poca. Pero bueno, lo que dure duró. Me costó un euro cincuenta que tampoco es que me parezca muy barato. Pero bueno, era el capricho. Porque como era oro rosado, pues se me antojó. Y la última cosita que me compré en primar es esta de aquí. Es un body mix de uva. Me costó un euro cincuenta y trae cien mililitros. Es como la que me compré la vez anterior de violetas, que tanto me gustó. Pues iba a buscar esa precisamente para repetirla. Y ya no había. Y lloré porque me gustaba mucho y estoy triste. Pero bueno, ahora la que han traído es esta de uva. Había otra de coco, otra de cereza creo. Pero no me hacía mucho gracia esos olores, la verdad. Y esta es Pink Grapefruit. Que entiendo yo que es uva. Y ya os digo, un euro cincuenta. Y los botecitos de estos están muy bien. Porque son reutilizables y me gustan mucho. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis cositas de primar. Como siempre sabéis que tenéis mis redes sociales en la cajita de información. Que podáis darle un like a este vídeo. Compartirlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal si os ha gustado. Que sabéis que a mí me ponéis muy contentas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau.